Hoy llegarán los desafiantes al desafío, los equipos tienen que tener la mejor de las suertes y objetividad para escoger a los participantes y así tener una buena representación de cada uno de los equipos, recordemos que esta prueba ya no depende de los participantes sino más bien de los desafiantes que sean invitados por el canal y esta es una prueba demasiado importante Hoy se definirá cuáles son los hombres que quedarán de semifinalistas ya que dependiendo del chaleco que pongan los demás Ya estarán en la semifinal, para Beta les queda la opción de Francisco y a Omega la opción de Kevin y por supuesto también de Hércules Lo cierto es que ya en redes sociales se están haciendo muchos spoilers y según ellos hoy ganaría Omega y le pondrían el chaleco a Hércules que ya no van a tocar a Kevin porque Natalia se les puso en la raya para que dejaran a su amor en paz Lo cierto es que cualquier cosa que pase será muy importante el día de hoy porque ya conoceremos a los semifinalistas